¿Quién se inventó a las mujeres? ¿Quién las enseñó a dominarnos con solo un dedo? ¿O con una picada de ojo? ¿O con una sonrisa? ¿O con un mírame y no me toques? ¿O tócame pero hasta ahí? ¿O un dime que me quieres? ¿O con esto lo resuelvo yo? No, compadre. No es necesario que le diga a uno cómo son las cosas para saber cómo son. ¿De qué estás hablando, Rafa? Estoy hablando de la brasilera de los ojos tristes que me enredó el corazón. Te estoy hablando de la maya, que se enreda ella solita. Y luego se mira al espejo llorando con lágrimas de sal. Te estoy hablando de Paulina, que camina por el pueblo del brazo de otro hombre, mostrándolo como su nueva conquista. Paulina. Todas las mujeres son iguales, Pabayón. Distintas pero iguales. La mujer solo piensa en la mujer. Cuando se arregla y se pone bonita. Cuando sale a caminar lo hace por el hombre, lo hace por ella, para despertar la envidia de otras mujeres. Y cuando sale del brazo de un hombre, lo lleva como si fuera un trofeo. Y cuando le da un beso o un cariño, lo hace como si estuviera marcando el ganado para decir, este hombre es mío, mucho cuidado. Rafa, ¿qué es lo de Paulina, Rafa? Que se queja. ¿Qué mujer no se queja? No solamente la mujer de uno. Todas las mujeres, compadre. Las mamás, las tías, las abuelas, las hermanas, las madrinas, todas. Y uno vive su vida enfrentándose a la mujer. Todos los días. Y si uno dice algo, se ponen a llorar. Lloran por todo. Porque el niño no se tomó la sopa. Que el muchacho no está yendo a estudiar. Que no andes con esas malas compañías. Que por qué estás tomando trago. Que por qué no me dijiste. Que por qué me dijiste que lo miraste y no lo miraste. Lloran por todo. Y uno se siente culpable por esas lágrimas, compadre. Uno se siente culpable. Y tratas de escapar de ahí. ¿Y pa' dónde vas? ¿A dónde? A refugiarte en las faldas de otra mujer. Siempre es así. Porque uno está buscando el cariño, la comprensión, el amor. Sentir siempre a la mujer ahí. Entonces el amor te ofrece tu amor. A cambio de una argolla. Que en vez de estar en el dedo. Parecería que estuviera aquí en el cuello, compadre. Cambias de mujer. De mimo. Te comprende. Eso dice. Pero trata de levantar la cabeza. Pa' que veas que te van a poner la punta del papá. Rafa, 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 por favor. ¿Qué es lo de Paulina? Papá, yo. Tú eres mi amigo, ¿verdad? Dime que tú eres mi amigo. Porque si no yo me voy a pegar un tiro. Claro que soy tu amigo, Rafa. ¿Pero qué pasa con Pau? Si tú supieras por qué te cambió. ¿Por qué te cambió? Las mujeres son un clavo. ¿Qué? Óyeme bien, Pauyo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Un clavo. Saca otro clavo. Un clavo. Un clavo. Un clavo. Un clavo.